¡Donsalos en goberno! ¡Viva Olimpí Greco! ¡Donsalos en goberno! ¡Donsalos en goberno! ¡Viva Olimpí Greco! ¡Donsalos en goberno! ¡Donsalos en goberno! ¡Donsalos en goberno! ¡Políticamente pasa presidente! ¡Ese frijolito a mí tiene frito! ¡Este frijolito a mí tenes frito! Frijol, hervilla, toma patatillas Frijol, hervilla, toma patatillas ¡Sí, sí, sí! ¡Vaite par Madrid! Bueno, estamos aquí en la revolta de las patacas frutidas A ver, ¿en qué consiste la revolta de las patacas frutidas? Vamos, estamos aquí para celebrar Creo que me lo sabemos hacer Que hoxe se fan dos anos Da tomada de pose de efectos como presidente de Asunta Neste mesmo nos encontramos, en la plaza de Obrado Airo Dos anos en que o noso presidente En vez de asumir as súas responsabilidades como que, presidente Optou por pasar olímpicamente do asunto E continuar el sacendo de líder da oposición galega E non son, senón a nivel estatal Por iso, pensamos que hoxe O que conmemoramos aquí É un auténtico record olímpico Superando, de dos anos en goberno, 730 días Superando a marca que até agora Tiñan o Iraque I e a Bélsica Onde... 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 Xemanas atrás A suventude belga, o Xavier Arrúa Perdón Para... Fazer a súa revolución A revolución que chamaron las patatas Las patatas fritas Entón, esto é unha pequena homenaza A noso presidente Nunca ben ponderado E a mocidade da Bélsica, claro Flamengos e balóns Venga, lego, por favor A ver... A ver... Unha taquí, unha taquí Unha taquí, unha taquí 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 Que peso? Tengo que ponerle sirfo Tengo que ponerle sirfo ¿Quién es este? No, yo esta Vale Vale Leó títulos también Si Non Na quinta-feira Na 16 de febreiro A hoxe dos meses Alias dos meses e un día A Bélsica autoproclamaba ser recordista mundial de días sen goberno Nese día a Bélsica completaba 249 días Sen que Flamengos e Balóis conseguísen chegar a un acordo Para formar en goberno Igualando o recorde de desgoberno Ostentado pola Tadata polo Iraque Convocadas e convocados a través das redes sociais belgas das dúas nacionalidades Se irán ás rúas a celebrálo no que deran en chamar a revolución das batatas fritas Porque o que parece As batatas fritas son son dos icones da gastronomía belga Compartillado por Flamengos e Balóis Según o xonal público O público PT, non o público.es Informado duns días despois Esta revolución pacífica Aconteceu precisamente no día en que o país chegou O 249 días en goberno Batendo o pseudo recorde mundial Na naxón que esteves en goberno durante máis tempos En rigor isto non é verdade O Iraque estive efectivamente sen executivo en funxois Durante 279 días Embora teña anunciado ao final de 249 días A conclusión dun acordo oficial Con vista á formación de goberno Se as coixas se mantiveren como están A ver si que poderá sim Na final de marzo Comemorar con todo o rigor o título recordista E así foi Na 3-feira 29 de marzo 42, perdón 40 días depois da primeira revolución das batatas fritas As e os jovens belgas Voltaron a tomar A tomaren as prazas e as batatas fritas Para celebrar os 289 días en goberno Recorde mundial absoluto Recorde mundial absoluto? Si Mas unha significancia en comparación Con os 730 días Dous aniños sustos Que hoxe Segunda-feira de 18 de abril de 2011 Completa nosa galiza sen goberno Con efeito Hoxe panxe Dous anos da tomada de poxe Nesta mesma praza E cobrovisiva Lucía Pérez A interpretar o himno galego E a vez que non se fijou como presidente da xunta Dous anos perdidos Unha auténtico viena Viena o negro En que O noso presidente Preferiu continuarles a ser como líder da oposición Xanondo desfenestrado Goberno bipartido Mas A goberno central de José Luis Rodríguez Zapatero Pasando olímpicamente De asumir as súas responsabilidades como chefe de goberno galego Olimpícamente Paso presidente Paso presidente Paso presidente Olimpícamente Paso presidente Paso presidente Paso presidente Dos anos en goberno New Olympic record 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 ni siquiera un miñe Estado, como ven de ONP, o nuestro presidente. Y por tanto, dubiamos que la marca galega pueda ser homologada oficialmente. No hay en tanto, no nos parece esa razón que nos impida celebrarlo como merece. ¡Pasatillas! Por eso, deseo que nos quisestes, quisemos propor que hay más en la asemillata dos, y las belgas, los galegos y las galegas, seguiremos once a la rúa para celebrarnos el nuestro nuevo recorde oficioso, para hacer la nosa propia revolución de las batatas fritas, o de las patatillas, como se llaman algún lugar de calipa, como vigo o morrazo. Pagos somos, como ven dixo o Manuel Rivas, o país dos grandes e pacíficos comedores de batatas. ¡Viva! 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 Ven, entonces, si no llega o gaitero, pues nada. Damos una vuelta a plaza y pasamos. Cantamos o hino a pelo, y que nos quiten lo bailao. El teléfono ni si que no caite, con la fecha en medio, ¿sabes? Sí, cantamos o hino. Vale, cantamos o hino, y nos retróis os dirimos que nos quiten lo bailao, ¡wow, wow, wow, wow! ¿Vale? Vale, te vaya a primera. ¡Venga! ¡Viva! ¿Qué digo rumoroso, narcos, nave, recente, horario transparente, no plástico luar, que en las altas copas de escuro al lume amado, con su encobrasado, monocono pura? ¿Qué digo rumoroso, narcos, nave, recente, horario transparente, con su encobrasado, monocono pura? ¿Qué digo rumoroso, narcos, nave, recente, horario transparente, sonidos escuros, imbéciles escuros, no nos entienden, no? Os tempos son llegados, nos danos las reinades, que las nosas vaguedades, cumplido fin de año. Voixón de querxigantes a nosamos regoa, a redenzón da boa, na zón de breoca, que nos quiten lo bailao, QUE NOS QUITE LO BAILAO Tonsanos en Gobierno, Un Bolímpico Recod, Tonsanos en Gobierno, Un Bolímpico Recod, Tonsanos en Gobierno, Un Bolímpico Recod, Tonsanos en Gobierno, Un Bolímpico Recod Gracias.